¿Cuánto tiempo? Hermano, ¿dónde están? Te voy a matar. No, porque yo tengo churiken de naruto. Pero yo tengo un laje de gorra. Te voy a picar, luto. Tengo el arco de antes. Entonces ahora voy a tener roncón. ¿Quieres mi arco? ¡Toda! ¡Toda! ¡Quiero verlo! Pero vean mi cápsula. 4, 3, 2, 1. Hermano, mira mi arco. No me mataron. Mi arco lo puedo recargar. El mío es infinito. El mío es infinito. Mientras frito, venenosas. Porca y un churiken de naruto. No me mataron. ¡Toda! No me mataron. No, hagan bloggers. Te pueden recargar la niña con poder. Comercia. Mi churiken de naruto. Hermano, pero no me tiene que ver, no, ¿y por qué no ven y te haga igual? ¡Espera! ¡No llame esto! ¡Haciendo otro!